Yo fui feliz, te doy las gracias por tu amor, ahora te vas, te doy las gracias de amor, por tu amor. Yo fui feliz, te doy las gracias. Yo fui feliz, te doy las gracias. Yo fui feliz, te doy las gracias de amor, ahora te vas, te doy las gracias. Yo fui feliz, te doy las gracias, por tu amor, ahora te vas, te doy las gracias, por tu amor. Yo fui feliz, te doy las gracias, por tu amor. Yo fui feliz, te doy las gracias, por tu amor, ahora te vas, te doy las gracias, por tu amor. Yo fui feliz, te doy las gracias, por tu amor. Yo fui feliz, te doy las gracias, por tu amor. Yo fui feliz, te doy las gracias, por tu amor. Yo fui feliz, te doy las gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Se casaron, sí o no? ¿Quieren seguir bailando, sí o no? ¿Quieren cervezas, sí o no? ¿Hay chera o no hay chera, mi hermano? No hay cerveza, ¿qué pasa? Tranquilos, atención, está llegando un cabrón lleno de cerveza, tranquilos ¿Y si no? ¿Para no esperar? Mejor nos compraremos, ¿no? Normal, hermano ¿Tacerita? Toma dos Bueno, Garrigo, ¿sabes lo que le pasó? Gracias a Víctor, la señora Virginia, la familia Mendoza, los amigos vacunos Ahí están los amigos vacunos, gracias Caras conocidas, caras conocidas Cierra, yo antes era de allá Ahora acá ¡Vale! Ahí está, en tu corazón, para mis amigos, los rompimientos Los rompimientos, los originales No hay más, ¿para qué más? Esto es Internacional de... ¡Gracias! 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 Así no Decepcionado Estoy tomando Me dejó Una herida en el corazón Como José Para que Me dejé en el corazón Estoy coberto Oye, oye Ahora estoy tomando Todos los pasantes Te enseña mi victor Esa es la ciudad la más fuerte Esa es la ciudad la más fuerte Esa es la ciudad la más fuerte Una voz Cervecita mía Que me despedido Quiero olvidarla Segura de mi Cervecita mía Que me despedido Quiero olvidarla Segura de mi Quiero olvidarla Quiero olvidarla ¡Hey! La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz convencida Se despedida Quiero olvidarla Quiero olvidarla Quiero olvidarla A boca mi casto ¿Dónde muera? ¡Eso es buena! ¡Oye, la gente pasarele! ¡La gente pasarele! ¡La gente pasarele! ¡La gente pasarele! ¡Colidio, vamos! ¡Eso es la fin de las fronteras! ¡Eso es la fin de las fronteras! ¡Eso grito! ¡Eso es la fin de las fronteras! 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 ¡Quiero olvidar! ¡Eso es la fin de las fronteras! 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 Y sin que te perdes mío suerte Y te confías, mi amor Todavía eres bien a ti Todavía eres fuerte Pero yo contigo Eso no se acaba Todavía eres fuerte Todavía eres fuerte Pero yo Contigo Eso no se acaba Ahora quieres poder Ahora te arrepientes Ahora tengo Soy tan Es importante Y aquí hay un poquito más Dejo panada Ármelo más fuerte Cómo lo bailamos Cómo quedamos con un tema más No me entiendes ¿Qué es que escabe? Pero Contigo Eso nunca jamás Ay, ay, ay Aún me entiendes ¿Qué es que escabe? Pero Eso nunca jamás ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aanaly! ¡Gracias! ¡Saludía su herida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Cuando me perdí de ti, de señora No supiste valor por aquí mi cariño ¡Vivra la soledad! No dirás que vuelva De ese radio de practise найти Que son todos calles ¡Vivra la soledad! Tu dirás que vuelva De ese radio de practise найти De eso de otro cariño ¡Eso sí! 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 ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Pensé en llorar conmigo! ¡Así poneme, que te perdón de él! ¡Recordaré este amor! ¡Qué cosa! Sin llorar, sin llorar Vas a llorar por mi ojo Vas a llorar por mi ojo Oye, Pedro Vas a llorar, vas a sufrir Yo lo sé Recorderás como te hice Oye, vamos, vamos Oye, vamos, vamos Vamos a los dos, vamos Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Me goza Vas a llorar Recorderás Mi amor Vas a llorar Una palabra Vas a llorar Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Recorderás Este amor Ya volarás Si me dio la piscina Si me dio la piscina Si me dio la piscina ¡Oye! ¡Y va para los saltados, saltados, saltados! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Cero, cero, Veracli! ¡Oye, esto está bien! ¡Gan a meter de nada, vámonos! ¡Veracli! ¡Fue un saludo! ¡Un saludo! Oye, ¿dónde están los rompevitos? ¿Los rompevitos dónde están? No pasa nada de viento. Los rompevitos, ¡una bulla! Los rompevitos, ¡una bulla! Así me gusta. Cero caimas y ya no sé. ¡En bala! ¡Voy!